Cucurella vs Marcos Alonso en 2022. El canterano del Madrid ha sumado 4 asistencias más que Marc. Sin embargo, el bueno de Cucu es más habilidoso para romper líneas enemigas. En el pase no podían estar más igualados, ambos rondan el 82% de precisión. Tenemos empate total en la última fase, ya que le regatean el mismo número de veces de promedio. ¿Con cuál te quedas?